Y por último, los temas valóricos que tanto le han criticado y que usted de pronto como que hubiera cambiado, como que se hubiera subido el carro de estas propuestas de, por ejemplo, las uniones homosexuales, debatir sobre el tema del aborto, en fin. ¿Qué le dice a sus adversarios cuando le sacan en cara eso? Les digo que estamos defendiendo los derechos humanos. Bueno, cuando fue Rolando Jimena a conversar conmigo me dijo, aquí no son temas valóricos, aquí son temas de derechos humanos. Yo tengo derecho a salud, yo tengo derecho a tener un sistema de patrimonio y herencia como tiene todo. ¿Por qué en el Congreso se discute una ley solamente para las parejas heterosexuales y no para otras parejas de hechos? O sea, aquí se trata de un tema de derechos humanos y también el tema del aborto, un tema de derechos humanos. Bueno, nosotros, cuando me preguntaron los jóvenes en San Pedro de la Paz sobre este tema, yo dije, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. A continuación todos dicen, frey partidario de las uniones homosexuales. Nunca lo he dicho. Dije claramente, la primera frase que dije, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y en el tema del aborto, ah, este es el abortista número uno de Chile. Mire, ¿qué es lo que dije yo? Estudiemos el tema. ¿Cuántos abortos hay en Chile? ¿Cuarenta mil? ¿Sesenta mil? ¿Ochenta mil? ¿Ciento cincuenta mil? ¿Cuántos? Nadie sabe. Son cajas negras que tenemos en este país. Las cajas negras de la discriminación. Hay que discutir el tema y en el curso de la campaña vamos a presentar propuestas en cada uno de estos temas. Vamos a acoger las cosas que están planteando. Pero de ahí a que digan, frey es partidario en matrimonios homosexuales, frey es partidario del aborto a todo evento, eso es lo que dicen. Eso es absolutamente falso. Escuchen mis palabras, son claras, son categóricas, y en nuestra propuesta de gobierno estos temas los vamos a discutir con gente especialista que sabe y hace propuestas bien concretas. Le digo una sola cosa respecto al aborto. El aborto funcionó en Chile hasta el año 89. El aborto terapéutico. Cuando terminó la dictadura, cancelaron, como cancelaron muchas cosas, hicieron muchas leyes en los últimos 10 días, una de ellas fue esa. O sea, durante 17 años que ellos estuvieron en el gobierno, nunca se preocuparon del aborto. Y ahí estaba la ley que funcionaba. ¿La derogaron o el decreto sanitario? ¿La derogaron cuándo? ¿Cuándo iban a entregarle el gobierno al presidente Elwi? Entonces, por favor, cuando hablamos, tengamos más respeto por los chilenos y más respeto por las cosas que hemos hecho.